Hace unos días un hombre ruso murió por ataque de un tiburón en Egipto, el vídeo que circula por las redes sociales está sembrando el pánico como era de esperar, se trata de un tiburón tigre. Te preguntarás por qué se acercan los tiburones a la costa, se sienten atraídos por gente que alimenta a los peces, incluso a los mismos tiburones, por pescadores costeros o por la sobrepesca que obliga a los tiburones a buscar zonas alternativas.